¡Piedra, papel o tijeras! ¡Qué bien! ¡Hoy me tocará a mí dormir con Naoya! ¡Más te vale tener quieto a tu amiguito! ¡Me esforzaré! ¡Aunque ayer pude resistir por muy poco cuando dormí con Shino! ¿Qué? ¿Qué dijiste, animal? ¿Le tentó la tablita frentona? Mirika, más te vale que no hagas. ¿Mirika? ¿No? ¡No tenía idea de que Naoya fuera tan pervertido! Pero si le intentó la planita, es más obvio lo que pasará. ¡Mi compadre lo volverá loco! ¡Hara que caiga en la tentación sin que piense que soy una cualquiera!